Due to some violent content, parental discretion is advised. Si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles, si le meto más que tú, más GZ no te agite, ni si no me pedile a tu gata que te explique. Con un blow más fácil que money, se ven con mis gafas Pestachi, cuello lleno de diamantes, 18 kilates con los ojos siempre bien rojos, dulce pa' los mocos, pa' to' esas rubias que quieran probar un poco. What's wrong for me, wanna get high, everyday motherfucka, it's a do with that, what's wrong for me, wanna get high, everyday motherfucka, it's a do with that. Si quieres hablarme a mí, háblame de ticket, si no tienes ticket, pues mi tiempo cuesta miles, si le meto más que tú, más GZ no te agite, ni si no me pedile a tu gata que te explique. Mucho que me ronca, ni no pueden competir, talk that shit, put your ass to sleep, que tú quieres hacer, with your sober industry, these pussy ass niggas can't fuck with me, un painer si empapadarme a mí, a hundred rounds in the carbon fiber, pero la feeling que yo tengo lighter, que mucho flow pa' to' those haters. Gucci shades, desde arriba hasta la media, en este juego el monopolio yo le pongo reglas, boss of the black, aunque digan que yo muevo kilos. advisor, licon por ar Director, licon por ar Pilot, licon por ar 角ero Este güey replicate, zie Si quieres hablarme a mí, háblame de ti que Si no tienes ti que, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más GZ no te agite Y si no me crees, dile a tu gata que te explique Si quieres hablarme a mí, háblame de ti que Si no tienes ti que, pues mi tiempo cuesta miles Si le meto más que tú, más GZ no te agite Y si no me crees, dile a tu gata que te explique Y si no me crees, dile a tu gata que te explique ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!